Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Todo lo sé. El gorro en latín. A mí eso es medio complicado. A mí eso es lo que me gusta. Son los caballos, un tipo de bajos que me gustan. Pero, ¿aproba o no? Me gusta lo que está bien. Sí, bien, bien. ¿Te gusta por mí? ¿Qué tienes que me dijeras una y otra vez? Lo quiero, baby, te quiero. Siempre te querré. Con esta lengua extranjera. Que me aguardan las piernas. Que tienes boca de azúcar. Eso ya lo sé. Que arrastras con quemaduras. De renal y miel. Que me has cambiado, no hay duda. No sé si también ni me gusta. Por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti. Al ser la mente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Te dé la brisa, te encantaba. Que te amará por siempre. Desesperadamente, 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 bella, bella. En plena noche de leguana. Hago un hechizo de gitana. Para que un día siempre, desesperadamente, bella. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta tenerlos por aquí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿No son los que me gustan? ¿Son los caballeros y el equipo de báster que me gustan? ¿Aprobo o no? No, pero es asesorio. A que asesorio bien. Así que bien, bien. ¿Te gusta para mí? ¿Te gusta para los caballeros? Dispara, ¿ya estás dispuesto a morir por mí? ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí. ¿Lasas son lentes tan hermosas? ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa, échale valor. ¿De qué te sirven las dudas? ¿Sabes igual que yo? Si encuentro algo que me gusta, no tomo y no me lo pienso. Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti. Esta es la mente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Solo la princesa encantada, que te amará por siempre. Nos lo espera a la mente, nos lo espera a la mente. Esta es la mente bella, bella. En plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana. Para que siga siempre, nos lo espera a la mente, nos lo espera a la mente. En enamorado de mí. En enamorado de mí. Esta es la mente bella, bella. En plena noche de la iguana, con un hechizo de gitana. Para que siga siempre, nos lo espera a la mente, nos lo espera a la mente. Eternamente bella, bella. Eternamente bella, bella. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré la princesa encantada, bella. Que te amará por siempre. Nos lo espera a la mente, nos lo espera a la mente. Me dijeron, ¿qué opinará Pampita de tu look? Yo le dije, yo soy un poco relajado. No sé si te gusta. Está bien. ¿Bien? ¿La campera te gusta? Sí. ¿Gorrita? ¿No? ¿Corra sí o no? Un gorra en la mesa es medio complicado. Ya lo sé. Pero bueno, puede ser. A mí es un look que me gusta. Son los Cavaliers. Es un equipo de básquet que me gusta. Ok. ¿Aprueba o no? Me gusta el accesorio. Accesorio bien, así que bien. Le gusta a Pampita. Vamos. Arquitecto, qué gusto tenerlo por aquí. Encantada. Gracias. Pase, por favor. Adelante. Con por gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Te vemos en un momentito. Que lo hago. Ahora, vamos. Por favor, lo sé es.